0,4 más 0,6 equivale a ok, entonces 0,4 más 0,6 equivale a una unidad, 1,0 así que vamos a ver cuál de estos valores es equivalente a 1 bueno, la 2 claramente sí, veamos la 1 3 quintos más 2 quintos es, como el denominador es el mismo, sumamos arriba nomás 3 más 2 es 5 ya, y eso es 1 así que sí y la 3 dice 3 por 0,2 que sería 0,4 perdón, 0,6 2 por 3 es 6 más 4 por 0,1 que sería 0,4 que también es 1 por lo tanto, todas son equivalentes